¿Qué pasa Aventusa? Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Esta vez es una partida que ganamos con suscriptores, nuestra primera partida que jugamos en el directo la ganamos Así que bueno, aquí os la dejo, ya sabéis que me la habéis pedido para que la subís y tal No son muchas kills, pero bueno, yo la subo Muchas gracias a todos los que tuvieron en ese directo, la verdad es que me lo pasé súper bien Voy a hacer ya dos días de jugando con suscriptores, serán miércoles y domingo ¿Vale? Miércoles y domingo siempre Así que nada chavales, ya sabéis chavales que tenéis el sorteo de los pavos, los 10 euros y o una king aleatoria que yo elija de la tienda O sea, se acabará el sorteo el día 25 de diciembre, así que ya sabéis, os dejaré por aquí abajo los requisitos y tal Si queréis algún vídeo tal como este, así jugando con suscriptores y tal, bueno, solo tenéis que apoyarme con un licazo Y nada, dentro vídeo chavales Ya está en proceso, en proceso de recibir información Ah, paso 7, venga, va Paso 7, ¿Vale sociedad? Sí Ah, a ti te gusta un montón sociedad, a mí también, me encanta Bueno, a mí está bien, está bien, tampoco Está bien, está bien, sociedad está bien Yo no sé, el otro día cuando me entré en la partida con Baza, en solitario, mi loca viene y se pone un puto rata de mierda, un tonto Y le digo, y me pongo a bailar, ¿eh? Sí, lo que es mosqueado No, no te tome el escudo grande, ven, 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 no te tomes el escudo grande ¡Wow! ¡Eh, el otro! ¿Dónde? ¡Muerto! Vale, fuera Perfecto ¿Cuál es más kill? Eh... ¿Cómo que no? Tú antes no te has hecho más kill, tú me crees que sí Eh, por aquí un fusil, pero por qué os creéis, ¿eh? Eh, yo tengo azul Vale Vamos a picar un poco Este, con el... Con el RPG, súper fácil, tío Toma, toma, Sebastián, tómatelo tú esto Sí, dárselo a él Que tú estás en la mierda Si queréis, me agregáis, ¿vale? Por aquí, por la Play A los que estén viendo esto Y si queréis, al siguiente, os unís Sin problema Si queréis jugar, claro Tío, si no queréis jugar, no Aquí un sorbetillo Si queréis jugar Si no queréis, no, hombre No me hagan No tenéis por qué agregar Vale Si nos vamos a estar... En Alvaro, si ganamos la primera Bueno, si ganamos la primera, ya... Madre mía Sería en mí En esa cuenta no tenéis un paraguano nuevo, ¿no? Nada, no tengo Nada, no tengo ni, me parece Oh, su parque, había peleado Para que siempre pelea, tío Vale, ten cuidado que creo que pueden venir acá, eh Vale, han bajado uno, han bajado, vienen para acá Vale, he quitado 30 de escudo Al de la derecha ¿Coge la hidro? Ok Sí, 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 cogelo Si... Si quieres Vale, tranquilo Vale, me he podido 200 de ping Vale, me he metido Hecho Está a un toque, eh El de la derecha está a un toque Me lo apunto Nooo Me han dado en el aire, tío Me han dado en el aire cuando iba a lanzar Ese está súper tieso, me parece Sí, ese estaba súper tieso Vale, me tiré para abajo Me tiré yo para abajo Chavales, no siento las piernas ¿La revive tú? Sí, viene gente Creo que viene gente Ten cuidado Ten cuidado Vale, mira, toma un botiquín, ¿vale? Si no me importa Chavales Como venga mucha gente Yo digo retirada Sí, sí, sí Si vemos que viene gente Nos vamos con la grieta Chavales Pongo aquí una Viene gente No, tío Vámonos en grieta Quinten la grieta Vení, se lo Quinten la grieta ya Lo tienes Bueno, buenísimo No Sebastián Sebastián, no muera Vamos para el círculo Sebastián, no muera, por favor Aquí, chavales No, la han cogido ellos La ha cogido uno de ellos también Sí, 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 pero no, eso no, eso no importa Ahora le vamos a ganar aquí Vamos a ganar aquí De los aviones De los aviones De los aviones, esto que no hay De los aviones Vale Eh, avión, 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 avión Oh, le he dado Ah, pero le he dado a la grieta Tóngale a la grieta Yo tengo ya, yo tengo ya Cien de, cien de, cien de vida Oye, aquí viene ¿Dónde? Ah, voy a morir ¿Dónde está este? ¿Dónde está? ¿Dónde está, afuera? Pues hay que estar aquí En la casita esta, tío Creo ¿Se puede dar una vuelta? ¿Se puede dar un vuelto? Aquí hay miniposional para ti, eh Para ti, Sebastián Nos quitamos vida, ¿no? Sub-extremo Vámonos Tres, dos, uno ¡Eh! ¡Buah! Tengo 75 centígrados Esto quita Esto quita la hostia ¿Qué tal la hostia, chaval? Estoy haciendo esto Pero vamos Cono las montañas ya Construyete Buena, ¿cómo gana mi Álvaro o la altura, chaval? Vale ¡Enriquecedor! No puedo creer Cuidado Cuatro, cuatro, cuatro Madre mía No sé dónde está el otro Vale, vale, vale Yo estoy aquí Vale Queda uno, eh Nos queda, nos queda uno, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto Nos queda de franquito Le meto un gesto, eh Yo lo... Yo lo mato a trampa, eh ¿Dónde estás, pequeño? ¿Dónde estás, coño? No sé dónde está el nota, eh Hay que tener cuidado Bueno, hay que tener cuidado Mejora ¿Dónde estás? ¡Muerto! Sigue aquí, güey Primero partida de directillo con suscriptores ¿Cómo está el hijo de Sebas, tío? ¿Cómo está el hijo de Sebas?